No quiero perder la razón Mirando a cada instante a mi alrededor Sabiendo que no llamarás Ni te cruzarás Que no mirarás Que no vas a estar Pero es que es tan fácil pensar Que cierta tarde tonta nos podemos cruzar ¿Qué tal estás? Te veo bien Se puede cortar Esta tarde gris Yo me voy a ir Y quiero olvidar todo y empezar de cero Y tengo una canción y muy poco dinero Espero tener la oportunidad Para poder demostrar Que nadie más te cuida Y que solo yo te entiendo ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina